Se descubre un misterioso malware para Mac OS que también afecta a los nuevos Apple M1. Investigadores han encontrado un nuevo malware que afecta a todos los Mac del mundo y de momento se desconoce en qué condiciones actuar. El nuevo procesador de Apple con arquitectura ARM tampoco se salva de los ciberdelincuentes y en las últimas horas se han descubierto un misterioso malware que estaría afectando a todo el ecosistema Mac OS y especialmente a los Apple M1. Curiosamente, hace unos días habíamos informado en nuestro blog que había aparecido el primer malware nativo enfocado a los Mac con Apple M1, afectando a miles de usuarios que se han comprado recientemente un equipo con este nuevo procesador. Pero ahora hablamos de otro malware completamente distinto y que no solo estaría afectando a los Apple M1, sino que también al resto del sistema y ecosistema Mac OS. Este malware estaría afectando a los usuarios de Mac de todo el mundo. Tal como adelantan los investigadores de Red Canary, este malware conocido como Silver Sparrow estaría obligando a los Mac infectados a comprobar un servidor de control una vez por hora. Pero curiosamente, aún no han dado con la clave. Según añaden, algunos investigadores están observando una entrega de carga útil real en las máquinas infectadas, con lo que se desconoce el objetivo final de este ataque, dado que el malware podría entrar en acción una vez que se cumpla una condición que aún permanece desconocida. Investigadores afirman que el malware es muy misterioso porque utiliza las APIs de JavaScript del instalador de Mac OS para ejecutar comandos. Eso hace que sea difícil de analizar el contenido del paquete de instalación o la forma en la que ese paquete usa los comandos de JavaScript. Gracias.